Griegos, romanos, son todos humanos, griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron, mientras vivieron, columnas construyeron. Dorica, Dorica, Jónica, Jónica, Corintia, 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 Corintia. Dorica, Dorica, Jónica, Jónica, Corintia, 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 Corintia. Historia del arte, penes con pincel, famosos pintajes sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, El Bosco, Caravaggio, Rubens y Tiziano, El Greco y Velázquez. Si sombras, que si luces, que si colores, que si cruces. Cezanne y las frutas, monet y los pignes, manet y las flores, eurat y los puntos. Picasso Oh no, otra vez tú Oh no, otra vez un barjol Oh no, otra vez tú Oh no, otra vez papies Oh no, otra vez tú Oh no, otra vez boya Oh no, otra vez tú Oh no, otra vez tú La maja desnuda La maja vestida Griegos, romanos, son todos humanos Mientras vivieron, columnas construyeron Dorica, Dorica, Jónica, Jónica, Corintia, 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 Corintia Cecilia es su nombre, ex de homo, es divino Dorica, Dorica, Corintia, 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 Corintia